Mi compañía Liga Obrero, orgullo de encontrar colombiano Lucero, lucero espiritual, el hermano de aquel hombre Y es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial Y es que yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Y es que yo no sé dónde te escondes En este mundo historial ¡Vaya, chubito Jaime! Y su muñeca ¡Vaya! ¡Habẻ! ¡Oye! ¡Armandito Vázquez! Nuestros queridos Martín Azuega y Leiter Frias ¡Orgullo de nosotros! ¡El Junior! ¡Vamos, Mauricio! ¡Police Saba! ¡Vaya bella carrera! ¡Vaya a contar! ¡Vaya a contar! ¡Ay, no, no hay que ser bien! ¡Ay, que está la moda! 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 ¡Qué es el Junior! ¡Qué es el Junior! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahora me vuelvo mejor! ¡Ay, que está la moda! 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 ¡Qué es el Junior! ¡Vamos! ¡Ay, que está la moda! ¡Ay, que está la moda! ¡Ay, que está la moda! Estrella del universo Estrellita 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 Si, porque mañana dicen los opositores que Pongo a cantar son los colistas Parecen pendejos también Dame razón, Emilita, yo Me le llevas a estos versos cuando No le encuentras él solita, bonita Yo, pensando en esa estrella Tiene figura de un lado Yo siempre soy Juancho Polo en mi tierra y fuera de ella Y es que yo no sé dónde se esconde ¿Quién está en un historial? Y es que yo no sé dónde se esconde ¡Que cantemos historial! ¡Oye, Armandito Cotes! ¡Vaya a gozar! ¡Oye, goza, 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 goza Mi querido Armando Cotes Armandito Santa Marta ¡Rodadera, rodadera! ¡Vaya, goza, goza, goza! Son cosas que se respetan Son cosas que se respetan Y se los doy a saber Y entenderán por qué Escogido Iván Zuleta Y entenderán por qué Escogido Iván Zuleta Qué bonita está la fiesta A pesar de ser sencilla Qué bonita está la fiesta A pesar de ser sencilla Yo quiero que Iván Zuleta Leche un verso a Barranquilla Lo que dijo Emilianito Esta frase se me graba Yo andaba por ahí solito Y usted me necesitaba Que lo sepa todo el mundo Esa es la emisora mía La reina 100.1 La reina en la cinturina Mi mente se desespera Siendo un hombre muy sincero Dios bendiga a Luis Guerrero Y a toditos sus colegas Yo canto de tarde en tarde Yo canto de tarde en tarde Atechame este versito Siga cantando compadre Que está cantando bonito Dios me des con su garganta Yo con mi acordeón bendito Y si algo nos hace falta Lo completa Jesucristo Porque cantar es mi arte Le digo a la juventude Cantante de los cantantes Y rey de las multitudes Yo no sé por qué será Y es algo que a mí me inspira Y el que cree que son mentiras Que hagan la prueba y verán En mi verso yo le aclaro En mi verso yo le aclaro Mi alma se desespera Con una caseta media Por culpa del empresario Como una caseta media Por culpa del empresario Antes de la mañanita Son hombres de los cantores Estafando a mis seguidores Y engañando a los artistas Estafando a mis seguidores Y engañando a los artistas Con una caseta media Yo despierto tanta envidia Desde que se murió Juancho Yo despierto tanta envidia Desde que se murió Juancho Y cualquiera se imagina Y dice que yo estoy borracho Palabra de mi garganta Y se lo juro por Dios Porque un borracho no canta Como estoy cantando yo Decían que usted no venía Decían que usted no venía Pechar a perder la fiesta Y llegó Dios me desdía Al lado de Iván Zulé De mi Dios soy un delciño De mi Dios soy un delciño Y en este verso lo aclaro Es culpa del empresario Que no buscó patrocinio Lo que les voy a aclarar Es mi verso muy bonito Acostumbrado a trabajar Es con puro muchachito Lo dice Dios me desdía Cantante de los cantores Vine por mis seguidores Porque casi no venía Sí señor Vine la vaca Vine la vaca Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro Nuestra querida abogada Tenegrino Díaz Mi hija que la adoro Vaya que a los returos Vaya que a los returos Vaya que a los returos Me saluda Manuel Vaya Y al señor Miguel Char O bien se amai Que muchas gracias de veras Que muchas gracias Que se lance pa'l Congreso Pa' votar por él ¡Vaya que a los returos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!